Se acuerda de su rostro Recuerda acaso su historia Esto es un delito económico, delito de estafas reiteradas que fue formalizado María Soledad Uriarte era la subgerenta del área de recuperaciones del bar Una funcionaria que eventualmente se habría apropiado de una importante suma de dinero No se lo contamos hace mucho, el caso de una subgerente de un importante banco Acusada de robarse 2.172 millones de pesos Ahora probablemente lo vaya recordando Pero y si le dijera que esta historia sufrió un vuelco tan radical Que de seguro usted no se lo esperaba Y que lo más probable es que lo dejará francamente sorprendido Primero, un breve recuento para que entienda 100% lo que estamos por contarle María Soledad Uriarte, una importante ejecutiva bancaria Había ideado un sistema para robarle dinero al banco para el cual trabajaba El sistema era tan elaborado y tan complejo Que nadie pudo detectarlo durante al menos 6 años Periodo de tiempo que le bastó a esta mujer para darse una vida de lujos Propiedades automóviles Y es que el monto aproximado sería de 2.172 millones de pesos Y si todo eso le parece increíble Imagínese, todavía ni siquiera le contamos el vuelco que esta historia tuvo en los últimos días Es en este exclusivo sector de Chicureo en donde esta mujer tenía su casa Un inmueble evaluado en cientos de millones de pesos Una prueba más del alcance económico que esta mujer llegó a tener Se hizo de 2.172 millones Una casa en Colina, en el sector de Viedra Roja Autos varios Un refugio en las termas de Sillán Nosotros seguimos en la ruta de las propiedades y los lujos de esta mujer Y así llegamos hasta este centro estético Ubicado también en Chicureo El centro de Belleza Imagen Una de las tantas propiedades y negocios que esta mujer logró obtener Hoy, con su dueña enfrentada con la justicia Está totalmente cerrado Ahora sí, una última parte del recuento Y es que el complejo sistema no era perfecto En algún momento María Soledad iba a caer Ese momento fue hace no mucho tiempo Fue descubierta, despedida del banco Demandada por el mismo Investigada por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones Donde terminó esta historia Aquí, en la cárcel de mujeres Lejos de los lujos, las comodidades y todo cuanto pudo acumular La pena que arriesga en definitiva Considerando que cada, la mayoría de estos 50 hechos Están en sede de presidio menor en su grado máximo Es decir, 3 años, 3 años y un día, 5 años Por la reiteración que nos permite nuestro ordenamiento jurídico penal Podemos estar fácilmente al subir 2 grados En sede de 10 años y un día hacia adelante Ahora es cuando viene este vuelco Que tanto le prometimos al comienzo de este informe Sí, el vuelco que le dijimos que lo iba a sorprender La historia tuvo un giro importante Lo último que le dijimos era que María Soledad estaba en prisión Y sí, lo que de seguro usted ya se imaginaba es verdad Esta mujer actualmente se encuentra en libertad Si no nos cree, ponga mucha atención a los siguientes documentos Que se dejan sin efectos las medidas cautelares de María Soledad Uriarte Y que se decreta su libertad de manera inmediata Documento afirmado por el séptimo juzgado de garantía de Santiago Con fecha del 20 de abril Es decir, esta mujer se encuentra libre Fuera de la cárcel desde hace ya varios días Poco alcanzó a pasar en prisión Luego de que ingresara el 11 de marzo recién pasado La misma mujer que hace un par de semanas le contábamos Había armado un verdadero imperio por la vía de la ilegalidad La misma que tenía una doble vida La exitosa ejecutiva bancaria a la vista de sus pares Una maestra del engaño Eso sería de manera más secreta La historia de María Soledad Uriarte Digna de análisis Son muchas las aristas que nos dejan de llamar la atención La Fiscalía Metropolitana Centro Norte Mediante el fiscal don César Urzúa Entregó a esta brigada una orden Para practicar diligencias en torno a la querella Presentada por una entidad bancaria Respecto de una funcionaria Quien eventualmente se habría apropiado De una importante suma de dinero Esto se realizaba a través de la colaboración de terceras personas Y que estaban concertadas con ellas Las cuales han sido formalizadas algunas de ellas El Banco Santander se querelló a fines del año pasado María Soledad está formalizada por apropiación indebida Pero hoy por hoy está de vuelta La cárcel ya es una cosa del pasado Ni siquiera alcanzó a acostumbrarse María Soledad volvió a ser libre Los documentos así lo confirman Las condiciones de ese trato no han sido especificadas ¿Habrá entregado acaso información valiosa para esta investigación? ¿Habrá dicho dónde? Se encuentran los mil millones de pesos Que todavía no podían ser encontrados Es solo cuestión de tiempo Para que conozcamos esos detalles 2.172 millones se habría robado Estuvo una semana en la cárcel San Miguel Y ahora le dieron orden de libertad ¿De qué se trata esto, Claudio Rojas? Me encanta porque la gente se debe preguntar Esta cuestión es un chiste O sea, esta falla en 2.170 millones de pesos A cualquier empresa, a una persona Y estoy una semanita en la cárcel y que hay libres ¿Y es así? ¿Cómo suena? O sea, lo que pasa es que la materialidad sí Es así como suena Lo que pasa es que yo les voy a explicar El por qué quedó en libertad Y ahí es donde uno dice Ah, ya, 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 ya Y ahí más o menos les va a cuadrar No matemos la historia al tiro No la matemos al tiro Les cuento al final No, no, no Alquilo, como usted quiera Y vamos por parte Dijo Jack Pero sin apuntes No estudiaste Lo que pasa es que el otro día Me estaba dando cuenta Que mi cuadernito Que tenía para mis casos Hoy en día tengo a la María Soledad Tengo a Rick Tengo al señor Banana Al Arthur Tengo a todos acá Y la libretita con borde dorado Este fue un regalo De la Carolina de Moraz Por eso la cuida tanto Por eso la cuida tanto Y lo divertido es que Este abogado Le quitamos la libretita Y nos sale Gracias Yo soy libretita Igual a la perra Igual a la perra Vamos Porque esta historia es súper conocida A ver Claudio Cuéntanos la historia De esta ejecutiva Pero Sí, lo que pasa es que Nosotros ya la habíamos contado En detalle Pero tal vez para la gente Que no la ha visto Vamos a hacer Pero una grosa idea De lo que pasó acá Estamos hablando De la María Soledad Uriarte Núñez Ella es una gerente Gerente, ojo No es un empleado Es una gerente del banco Que no voy a decir el nombre O si se puede decir ¿De un banco español? De un banco español De llamita roja Rojo Saludos Muchos saludos No tengo cuenta Decime lo mismo Y el tema está que ella Esta gerente Lo que pasa es que logró El banco tiene la siguiente Mecánica mental Dice desde que ingresa el dinero Yo tengo muchos canales Y muchos sistemas de controles Que son dificilísimos de burlar Por lo tanto Cuando ellos detectan Que alguien le está robando dinero Comienzan a agarrarse la cabeza Y a preguntar ¿Cómo Cresta lo hizo? Y de ahí Viene todo el trabajo De departamentos especializados Del banco De determinar Cómo actuó la María Soledad Y la María Soledad Es una persona Que se encargaba De los recuperos Ella lo que hacía Básicamente Ella tiene una escritura Un poder Un mandato Por parte del banco Y eso le permitiera cobrarle Yo por ejemplo Sabía que la conita Le debía 100 millones de pesos Al banco ¿Cómo sabes? Lo más probable Y llegaba Y le decía a la María Soledad Oye Conis Hay que sé que le dicen Millones de pesos al banco ¿Por qué no? Hay 80 millones Se remue esto Y ella te convencía Y como ella tenía la escriturita Ella tenía la posibilidad De llevarse el cheque Materialmente Y efectuar el pago También su escritura Le permitía por ejemplo Retirar los pagos Que estaban ya en tribunales Porque tú también Con tu deuda Podrías haber ya estado Siendo ejecutada Y haber una causa en tribunales Y tú ya podrías haber ido A depositar a tribunales Bueno Ella con su escritura Puede ir a tribunales Y sacar el chequecito De tribunales Y llevarlo al banco ¿Cuál es el problema? Que cuando ella ingresaba El cheque al banco Lo ingresaba a nombre De un tercero Como la deuda De un tercero Como si esta deuda La estuviera pagando Eduardo Y en los sistemas operativos Del banco Juanito cuando ingresaba Los datos Lo ingresaba Al que el cheque Que había emitido la CONI Estaba pagándose La deuda de Eduardo ¿Y cuál era la gracia? ¿Cómo defraudaba el sistema? La deuda era de 80 Y lo que hacía ella Era pedirle 100 Entonces esa colita Esos 20 millones de pesos Decía Uy nos equivocamos Le cobramos de más al cliente Hagámosle una devolución De dinero al cliente ¿Y quién ingresó el pago? Eduardo Y Eduardo Era un palo blanco de ella Entonces ¿Qué es lo que pasaba? La CONI Nunca se había dado cuenta Que estaba pagando La deuda de un tercero Y que menos Que había ingresado la plata Por parte de un tercero ¿No se entiende? ¿Se entiende? Es que es engorroso igual O sea, pero te habla Era una operación Es que habla Que ella era muy inteligente Para haber montado todo esto Porque finalmente Les costó tanto tiempo Descubrirla O sea, lo que Para que entendamos La maestra de A Parte del 2013 Haciendo esto El palo Tuvo el 2013 Hasta el 2019 En más de 50 oportunidades Hizo la misma artimaña Ojo Habían variado ¿Siempre con el monto De 20 millones más o menos? No Estáis locos Las primeras que les pillaron De hecho esto se descubre Porque un caballero De hecho se llama Don Eugenio No lo voy a decir El apellido de Don Eugenio Para que no se sienta mal Don Eugenio tenía dos empresas Y Don Eugenio Aparte La María Soledad Ustedes la ven Encachada a la galla Y es de Es como de estas pitucas Que llega Oiga, Don Eugenio Vengo, corral Y Don Eugenio Yo le voy a arreglar el problema El caballero Se le caía A la viga Sí, mi hijita No sabía No, pero es que sí Eso ya no es jurídico No, pero es que es verdad Lo que dice Que no existe estafador Mala onda No Siempre saben encatusar A sus víctores Son seductores ¿Han visto estas chicas Que te cambian de FP ¿Han encontrado alguna Que no sea linda? No, son todas encachadísimas Y todos los viejos Se cambian de FP Señora, cuando su marido Se cambia de FP No le digas eso Claudio se cambia Todos los meses Dios, me paseaba Por todos los fondos Y todas las... Perdona Claudio cotizan Tres a FP al mismo tiempo Y todas las islas Ya Por favor El terror de la FP ¿Terminaron? Te pedimos mil disculpas Por la interrupción Por favor, continúen Ya Bueno, ¿y qué es lo que pasó? Entonces la María Soledad Este gallo llega al banco Y le dice Miren, María Soledad fue Y me cobró Ojo, 200 millones 200 millones Don Eugenio le había pasado Para pagar Era de esas deudas Que le pasaron la plata Directamente Pero Eugenio no era tonto Era empresario Se los pagó un cheque Lo que Don Eugenio Le quería preguntar En el banco Era Banco, estos 200 millones Se los pagaron a la empresa A O a la empresa B ¿Cuál de mis dos empresas Es la que recibió Ese pago de esas deudas Para ir a pagarle a la otra No es que Don Eugenio También tenía platita Y saca la chequera Saca el checoso Y el gallo que está Viendo el computador Dice Don Eugenio ¿Sabe qué? Tenemos un problema ¿Cuánto me dice Que depositó? ¿Cuánto me dice Que le pagó 200 millones? ¿Qué pasó? Que mire a la cámara Ah, pero no Después Si me gusta contarle a usted Y ahí se dan cuenta Y ahí se dan cuenta Que a Don Eugenio Le faltaba A Don Eugenio Le habían depositado Solamente 100 millones de pesos O sea La María Soledad Se había llevado 100 millones de pesos Para adentro Topón para adentro Y ahí comienza El cajero Que le estaba atendiendo A Don Eugenio A hablar con Don Marcelo Que era el gerente De recuperaciones Don Marcelo sube Habla con Don Cristian Que era el gerente de sección Y Don Cristian Va a hablar con Don Guillermo Que era el gerente nacional Que era el que está con Dios ¿Han cachado que estos edificios En el Olimpo Llegan hasta arriba En el Olimpo arriba En el Olimpo Ahí está Don Guillermo Don Guillermo Se agarra la cabeza Y dice ¿Quién está metido En esta operación de recupero? Y le dicen La María Soledad Uriarte Me dice imposible La María Soledad imposible Intachable Intachable Porque esta niñita De verdad Es como Ojo Era la reina Del recupero Era la maestra O sea Todos los agentes Le sacaban Y le hacían así ¿Cuándo pasaba ella? La mejor empleada Claro Y pasaba con sus charpes Ahí sus anillos Recuperaba más que cari Y pasaba Y todo Y wow De hecho Ella era línea ejemplo Imagínate que estuvo Casi del 2003 Al 2027 años Siendo como La mejor recuperadora Y tenía Una ¿Cómo se llama? Una reputación Intachable Entonces les costó mucho Creer que hubiese sido La María Soledad Y esto que le pasó A Eugenio Pasó por segunda vez ¿Quién está metida? La María Soledad O sea La María Soledad Tuve una mala suerte El 2019 Increíble O sea La primera vez No pasó nada Mala suerte Ahora Se abrieron las alarmas Y se derivaron Todo lo antecedente La unidad de gestión De fraude Que es donde están Todos los computines Los abogados Estos que no tienen vida Y que se encierran A revisar Hasta el último peso De quien lo ha gastado Y en quien lo ha invertido Y ahí no detectaron nada La primera vez Sí Ya habían detectado Que faltaban estos 100 millones de pesos Pero en ese mismo Otro lapso de tiempo De los tres meses Tranquilo En ese mismo lapso de tiempo Aparece un segundo caso Y adivina Quién también estaba metida La María Soledad Que tampoco cuadraba Lo que había entrado al banco Con lo que decía el cliente Que había pagado Entonces Ahí ya saltaron Todas las alarmas Y el banco dice Y eso fueron 100 millones de pesos Ordinario 100 millones de pesos Ordinario Dice Hay que hacer una investigación A fondo acá Y hacer la investigación A fondo solamente Entre el año 2018 2019 Se dieron cuenta Que la María Soledad Uriar Se había metido Para el bolsillo 601 millones de pesos Chuta En dos años En dos años Solamente Entre 2018 2019 No, un año Se dieron cuenta Que se había robado 601 millones de pesos Y les costó Casi 5 meses Darse cuenta Cuál era el modus operandi Porque lo había hecho tan bien Tan perfecto Ocupando los mismos papeles Del banco Que hacía triangular la plata Y hacía que un tercero La sacara Entonces siempre que pagaba Una persona Hacía que ese pago Ingresara por otra persona Que era su palo blanco ¿Y ese palo blanco Era empleado del banco? No Era un tercero común y corriente Te agarraba a ti la María Soledad Y te decía Mijito Oye, ¿sabes que ayúdame Con este encuentro? Y que No, mira Llévate tú el 10% Yo supongo que se llevaba Una colita obviamente El palo blanco No iba a ser por amor al arte Que iba a hacer toda esta operación Esa es la cuestión Y después el palo blanco Cuando al banco Le figuraba que tú tenías Un saldo a tu favor Entonces te decía Oiga mijito Vaya a buscar el saldo a favor Que tiene Son 50 millones de pesos Lléveselo Al banco Lo único que le figura Es que tenía un saldo a favor Y que tú lo retiraste De ahí Lo que se dice Es que obviamente Esta persona le entregaba Ese dinero a la María Soledad A sus cuentas Imagínate que la María Soledad Cuando ella tenía Tenía en la cuenta ¿Se acuerdan cuánto tenía? ¿Cuánto tenía en la cuenta? ¿Se acuerdan? ¿Un millón o no? ¿300 millones? No No, esa era la casita Tenía 106 millones de pesos En la cuenta Y nunca saltaba En la cuenta Ese era para el gasto diario Ese era el dinero Que ella manejaba El pichiru ¿Nunca saltaron las alertas? ¿Nunca saltaron las alertas? O sea Si a mí me aparecen 100 millones en la cuenta El banco me va a llamar Y me va a preguntar ¿Vos de dónde tenéis esa plata? Porque erís muy Pero la María Soledad Uriarte jamás Pues si ella manejaba Imagínate que manejaba Un patrimonio Aproximadamente De 3.500 millones Ah, claro Entonces cuando manejáis Un patrimonio De 3.500 millones Es normal que tengáis 100 millones de pesos En la cuenta El problema Es que los 3.500 Te los robaste Ahí está el problema ¿Pero compró bienes? ¿Ah? ¿Compró bienes? De todo pues Vamos con los bienes Revisemos Tenía la casa en Colina Avalúo fiscal Eran 301 millones Lo que pasa es que Al lado de Río Hablamos ayer Es pichiru Si está acá Pero es 301 millones de pesos Avalúo fiscal Estamos hablando 2.5 Multiplicámoslo por 2.5 Mil millones Mil millones Ojo Casa en Chicureo De mil millones Ya tenís Ojo Y no podís dejar De tener tu refugio En las termas No me caes Que subís acá La barba El colocado Eso le da la alarma Porque finalmente Impuesto interno Cuando cruza la información Y te apareces con Tus bienes Que están a nombre tuyo Y con un ingreso Que no calza Ahí empiezan las sospechas Del servicio de impuesto interno Exactamente El problema está que Ella en teoría También tenía Unas empresas de papel Que las cuales A través de las cuales Justificaba el ingreso De estos dineros Aparecían como utilidades De sus empresas Entonces era una operación Muy bien hecha No pero si Oye estoy hablando De la María Soledadur De buen colegio Buena universidad Y ojo De la misma universidad Que el peladito Garay Se formaron Parece que eran Hasta compañeros de generación Ya pero no estigmatiza La universidad No 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 voy a decir el nombre La universidad Pero una amiga Le preguntaba El papá le preguntaba Oye hija ¿Qué le enseñan En finanzas a usted Y hay otros De otras universidades Más prestigiosas Que han cometido Cosas peores Pero bueno ¿Qué pasó? No no Entonces ya Avancemos Avancemos Porque finalmente Hoy día Uno lee aquí Escucha esta historia Y uno dice ¿Cómo esta mujer Que estafó por No sé cuánto 2.172 millones Hoy día está En libertad ¿Qué es lo que pasó? Hablé ayer con Antonio Y que bueno Todo esto Se acuerdan que Tenía un abogado En su principio Y después lo cambió Con Antonio La semana pasada Y tenía audiencia Para revisar La medida cautelar El día 20 de abril Y lo que se discutió Ahí Antonio Muy vivazo Antonio Garáfuli Garáfuli El mismo De los creadores De la ¿Cómo se llama? No Sí de María Elpiral Pérez Pero la otra Estuve hablando De la hija De la nuera De la presidenta De la Natalia Compañón De la misma autora De la Natalia Compañón ¿Qué es lo que hizo Antonio? Fue negociar Con la fiscalía Y le dijo Ya fiscalía Porque a todo esto La María Soledad Uriete Ustedes se imaginan ¿Cómo está la cárcel? Desesperada Sin espacil Hacerse las uñas Sin arreglarse los pelos Está vuelta loca Entonces la única Instrucción que le dio Al abogado es Sácame de acá Como sea ¿Y qué es lo que hizo Antonio? Negoció con la fiscalía Y le dijo Fiscalía ¿Qué es lo que necesitas tú Para que yo En definitiva No se opongan a la libertad Y me den un arresto Domiciliario total Que me devuelva Todos los bienes Que me comienza a decir Uno y cada uno De los autos Automóviles Terrenos Todo es donde está La plata Para poder devolverse Al banco Si la María Soledad Uriarte Coopera con nosotros Y nos entrega Estos antecedentes Nosotros le permitimos Que se vaya Con arresto domiciliario Total Y no nos oponemos A tu solicitud En la audiencia ¿Qué se imaginan Que hizo la María Soledad? Declaración judicial Lo mismo que va a hacer Felipe Rojas ¿Se acuerdan? Declaración judicial Ese día Videoconferencia Zoom Pum Y comenzó A soltar la completa No Efectivamente Soltó todos los datos Todo lo que tenía Y la idea es que El banco El creyente También lo que le interesa Más que ella Que se seque en la cárcel Es recuperar la plata De lo cual lo estafaron Pero acuérdate Que ella había puesto Como los bienes En nombre de otra persona Por eso mismo Entonces ¿Cuál es la idea? Esa casa que la pasé A nombre tuya hermana Hermana Devuélvesela al banco Ahora firmale la escritura Hazle la retropax Pero ¿Cuánto va a devolver De los 2.172 millones? Porque hay un porcentaje importante Que yo creo que Si tenían la cuenta 100 millones Para gastarse así como Como en el día Sí Pero es que ella Fíjate que lo que tenía más Era inversión en bienes raíces Si tú sumas todos los bienes raíces Por lo menos Debes tener unos 1.800 millones Era precavida Para el banco Es súper importante La recuperación de la plata Sí, pero es muy difícil Recuperarlo cuando tú Lo transferiste un tercero Sí, el problema Porque finalmente La acción es contra ti No contra el tercero Sí, lo que pasa es que El tercero es tu hermana Y es abogada Entonces Eso es lo mismo No, porque se querellaron En contra de la hermana también Por contrato simulado Y el problema está Que la hermana Entonces ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Todos los bienes que le pasó a María Soledad Sabiendo que estaba escapándose De la cobranza del banco Ya, pero es que Entonces esa cooperación Es lo que el banco Y el Ministerio Público Le dijeron Ok, te damos el visto bueno compadre Así que te fuiste para la casa Pregunta para Claudio ¿Por qué es justo? A ver Claudito, perdón Es una cautelada No hay condena Ya que me pincharon Claudito, perdón Si la hermana La que recibió la casa De parte de María Soledad ¿Sabes qué? ¿Por qué tengo que volver a la casa? La hermana podría negarse Y que la hermana siga en la cárcel Y decir Darle la vuelta a la espalda ¿Traicionar a su hermana? ¿Y qué hace con la casa? Absolutamente Puede hacerlo O los terceros Porque no solamente la hermana Fue Pablo Blanco También está el hijo de Pablo Blanco Y algunos terceros El tema está que estos terceros Ya también han sido querellados Por el banco Entonces en definitiva El tercero dice Ya, ¿qué gané con esto? Si al final lo que estaba haciendo Era ayudar a la María Soledad Porque lo que quería tener De la casa a mi nombre Un tiempo Mientras solucionaba todo esto Y después se la devolvía Que es lo que mucha gente hace Entonces dice No, ¿sabes qué mejor? María Soledad Voy a No me meto en este tema Voy a devolverle Si el banco me dice Le voy a firmar Todos los documentos Al banco necesarios Para que le entreguen Estos dineros al banco Es súper injusto ¿Sabes por qué? ¿Por qué injusto? ¿Cómo que gané el estafador? Es que déjame decirte Porque finalmente El estafador Ok Roba, roba, estafa Y después lo devuelve ¿Y qué es lo que pasa? No va a la cárcel ¿Y quién va a la cárcel? Porque nuevamente Hago un recordatorio Lo que dijo No recuerdo quién fue Pero cuando vino mi papá ¿Te acuerdas? Que dijo No, no, no ¿Qué dijo? Es que no recuerdo bien Quién era Pero fue la cárcel de mujeres Se le planteó la cárcel femenina Si no me equivoco Fue la hermana Nelly La hermana Norma La hermana Norma En este país Solo se encarcela la pobreza Y tiene tanta razón Porque esta mujer Tiene esos beneficios De devolverlo Y irse a su casa Ahí Tomando sol A esperar Que esté un par de años En arresto domiciliario Y la gente De escasos recursos Que oye Que hay veces Que han robado mucho menos Se secan en la cárcel Entonces Hay una diferencia Por eso me parece Tremendamente injusto Porque así Los delitos de chaquete y corbata Van a seguir ocurriendo Si total No se secan en la cárcel Mira Tienes toda la razón En un sentido El abogado que tenía Antes la María Soledad Era bien O sea Me gusta más Pero no era tan bueno Como Antonio Antonio Lógicamente Te cuesta así un billete Pero yo Es súper lógico Si tenías Así un billetón Estafaste al banco Así un billetón Y vas a tener Problemas jurídicos ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Qué es lo que había que hacer? Contratarse un buen abogado Que te costara la plata Que te costara Para defenderte Es que la libertad No puede depender De un abogado Porque tengo la plata Para pagar un buen abogado Eso es injusto Totalmente injusto Pero bienvenida a Chilito Si Chilito ¿Qué es lo que había que hacer?